Creatividad, pasión, genios visionarios, personajes entrañables y adultos que siguen siendo niños. El combo perfecto para la perfecta compañía. The Pixar Story. La historia de la empresa que revolucionó el mundo de la animación. The Pixar Story. Este viernes. Por Isat. La historia de la empresa que revolucionó el mundo de la animación.